Hola amigos, hoy vamos a hacer un motor magnético gracias al efecto de curie o temperatura de curie que no es ni más ni menos que elevar la temperatura a un cuerpo ferromagnético hasta que pierde su magnetismo aquí podemos ver como calentar el muelle pierde su magnetismo y para ello necesitaremos un palito de helado, un muelle, una anilla, un imán, una tablita, un cúter, unas tijeras, silicona caliente una vela y un pelito de estos de cobre de un cable eléctrico el primer paso es preparar la altura y la separación eso con el palito de helado, pues este sería la altura que es el trozo más largo y la separación pues con el otro trozo altura y separación del péndulo, estamos hablando vale, esto es la anilla que he hecho, pero bueno, con un clip de esto de oficina serviría igual simplemente es para que sujete el péndulo aquí podéis ver el montaje vale, el muelle lo he sacado de un bolígrafo pues tenemos que hacer una pelotita, un ovillito así con el muelle que quede pequeñito el pelito, este de cobre, que lo hemos sacado de un cable eléctrico como he dicho antes es el hilo del péndulo, fijamos el imán por encima de la vela y ahora montamos el péndulo, el hilito de cobre lo unimos a la pelotita del muelle del bolígrafo y ahora lo ponemos en el arito que sujeta el péndulo veis como pues es atraído por el imán evidentemente y bueno, hace su función ahora simplemente queda pues hacer unas pruebas para saber más o menos a qué distancia tenemos que poner el péndulo, qué longitud bueno, ahí vemos que está demasiado junto, pues tenemos que separarlo lo separamos un poquito para que quede un poquito más separado y el efecto pues sea el correcto bueno, ahí ya ajustamos la vela, pues ahí vemos como el efecto curie pues está presente al calentarse el hierro pierde su magnetismo recordar suscribirse, darle like y compartir espero que os haya gustado, un saludo compañeros hasta la semana que viene, adiós bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti ha 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 ha